Rafael Gómez es el catcher bogotano que puso a figurar a su ciudad y al país en el libro de los récord guínez. La idea de hacer este récord es de mi papá, para salir del país y que pueda llegar a las grandes ligas. A finales de octubre el público de Plaza Las Américas en Bogotá fue testigo de su récord y cinco días después recibió la aprobación de la organización internacional. Habían pedido era 30 y nosotros hemos practicado y llegábamos a 59, 58 y lo máximo que llegamos a coger fue 61 pelotas. La meta la superó con creces, atrapando con las dos manos 68 pelotas de béisbol en un minuto. En su pecho y en su espalda vive motivado por el mensaje, lucha por tus sueños, nunca te rindas y así busca pertenecer al campeón de las grandes ligas. Me gustaría pertenecer a los astros, también me gustaría ser pitcher. A sus nueve años ya tiene el honor que muchos quisieran y mientras se publica la hazaña, por ahora se imagina el libro. Grande, con todos los récords del mundo.